Ví la ruptura de mis padres pa' ser lo que soy Vi la muerte de mi hermano pa' ser lo que soy Me hice madre muy temprano pa' ser lo que soy Llevé golpes de un bastardo pa' ser lo que soy Quedé sola en el extranjero pa' ser lo que soy Me caigo y me he levantado pa' ser lo que soy Amistades me han traicionado pa' ser lo que soy La shit que viví no define pa' dónde se voy Nada del pasado me representa Viví tantas cosas pero mi cuerpo no pongo en venta No vivo del arte pero voy pa' esa Pa' llegar a donde quiero me ha servido la tristeza Soy guerrera porque pensaba que ya no podía Y a pesar de lo difícil sigo de pie todavía Luchando por un sueño que quizás que incierto Han pasado más de 12 años y lo llevo despierto Soy guerrera, mi madre padece una enfermedad No la estoy disfrutando a pesar que sé que un día no estará Solo por perseguir a aquel futuro incierto Y que le alcance la vida y vea lleno mis conciertos Soy guerrera pero a veces ando destrozada Aunque siempre sonriente porque esa es mi fachada Aunque hay pilgrafas que se hacen pasar por bueno Para inyectar a tu alma con poquito de veneno Quedé sola en el extranjero pa' ser lo que soy Me he caído y me he levantado pa' ser lo que soy Amistades me han traicionado pa' ser lo que soy La chica y pipí no define pa' dónde Porque eres hoy icónica, líneas diabólicas, melosimólicas Melancólica como alcohólica, ni aldea ni católica Preso mi excentricidad sociópata o al menos que eso dice la psicóloga Tengo al portal paso, mis vasos sanguíneos sangran Lo que viene una visión donde no soy yo la que habla Es una niña debe que espantar a una diabla Para irse de la vida sin siquiera disfrutarla Ella o yo pido perdón al micro por desperdiciar con alguien lo que he escrito Es que antes de llegar a la cima debo cerrar estos ciclos No quiero molestir mi momento favorito Ni que digan yo la conocí porque yo no te conozco Así dirán cuando venga el Mesías y él los matará en su rostro Vivan sus movies pero no tanto, no sean tan tontos En la lista de Dios no están y eso si no tienen conto Adquirí para siempre la sabiduría Proveniente de los golpes de la patria mía ¿Quién? ¿Quién lo diría? Espectadora de una obra sin antecedentes Auspiciada por la misma gente Que prometió ser decentemente es macabra No callarán con la que cantan parras No podrán secarme ni cortar mi lengua Sucumbirme es una opción en esta fucking tierra He dado lo que puedo, lo merezco todo Me mataron par de veces, distintos modos Yo ya no lloro, yo ya no, yo Yo ya no lloro, man, no Yo ya no lloro, man, no I wanna catch the fucking wave Are you ready? Soy la maldita resistencia en un metro sesenta Nací tan caracas criada en la cordillera Un par de traumas que llevo a cuesta Echa y desecho en Venezuela, guess what? Echa y des, echa y desecho en Venezuela Eso es lo que, yo, eso es lo que soy, yo Eso es lo que, ah, eso es lo que soy, eso es lo que soy, ah Perdón si suelo retuntarte Aprendí a no callarme Se juntaron las que eran, las que son Las que, ah, las que eran, las que son